Hola gente, si me estoy orinando. Hola gente, yo soy Sofi. Terminé. Tampoco lo vamos a subir tanto porque mido un metro cuarenta. El día que no pase una moto y me cague el video, gloria. La cosa es así, hoy me voy a juntar con mis mejores amigos. No sé el título que va a tener este video. Sí, me junto con mis amigos después de cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Ocho meses? Yo no puedo creer que está por terminar el año y yo sigo encerrada en mi casa. Les juro, tengo una vida. Tampoco mi vida era muy productiva antes de la cuarentena, seamos organistas. Pero tengo la vida de una vieja de 90 años que está en el sillón comiendo masita de agua. Esto no sé si está muy alto o está muy bajo. No importa. La cosa es así, hace ocho meses no veo a mis mejores amigos. Y bueno, como nos juntamos se nos dio la idea de también grabar un video para YouTube. La cosa fue muy graciosa porque mis amigos son bastante vergonzosos y yo agarré... ¿O les molesta mucho que graben? ¿Ponerle cuando nos podíamos juntar seguido? Yo agarraba y ponía a hacerme una historia para Instagram y era lo primero que hacían. Oh. Entonces yo jodiendo les dije... Che, si grabamos un video para YouTube ya que nos vamos a juntar. Y me dijeron... Bueno. Y yo dije... ¿Qué? Ya me imagino que me están jodiendo. Que vienen acá, arranco a grabar y se quedan así. Quietos, como estatuas. Estatuas. Para completar más este video y darle sentido, se nos dio la idea de hacer como un vlog y al mismo tiempo grabar un ¿Quién me conoce más? Son las 12 del mediodía. El teléfono suena ahora, Dios mío. ¿Alguien atiende el teléfono en esta casa? Está hace como 10 minutos suenando. Son las 12 del mediodía. Ellos vienen tipo 4 y media. Entre... Y nos organizamos. Vamos a comprar algo para comer porque no hay nada en mi casa. Y nos decidimos a cómo ponernos en el lugar para que cada uno quede bien ubicado. Va a ser un video. O sea que a las 6 de la tarde vamos a arrancar a grabar. Mi problema es la iluminación. Porque obviamente yo no puedo... Ay, escupí. Porque obviamente yo no puedo tener el aro de luz mientras grabo en el patio. ¿Dónde hay un enchufe? ¿Dónde lo enchufo a la mesa? Así que si ven mala la iluminación, mejor. Porque con la cara que tenemos, querida. En un ratito yo me voy a planchar. No puedo creer que me estoy arreglando para un video con mis amigos. Tipo, como que fuera a ver a alguien que me interesa. Yo les había grabado un ratito antes de que vengan cómo estaba vestida. Y yo no sé qué pasó. Que como la más genia lo borré. Así que bueno. Lo siguiente que van a ver es cuando llegaron ellos. Arranquemos con el video. ¿Me pueden dejar grabar? Bueno, estamos ahora... Dale, enferma. No, estamos por... Comer. ¿Por comer? Le íbamos tirando la palabra. Nos compramos. A unboxing. ¿Papita? Las más baratas, las que están llenas de grasa. ¿Qué tocaste? Tame la cámara. Dale de nuevo, papita. Papita con grasa, la más barata. Mirá, las manos grasosas te dejan porque las de Marque estaban muy caras. Después estos que son maní con... Yo dije que como... Maní sabor pizza. Y bueno... Acá tienen a la Trini. Dale, manda de monos. Dejen de comer. O sea, a ver. Sí. Voy a bajar esto. Mami, ¿podés dejar de morfar a... Hablen, pero viste cuando decís fuerte un poco más gritando? Bienvenidos a un nuevo video. Acá estamos con los dos monos. Tiago, por favor, que se me va la obra. Esto es importante. Lo que vamos a hacer ahora es hacernos una mascarilla y después... Está re duro. Y está así. Bueno, vamos a ponernos la mascarilla para los puntos negros mientras. Y vamos a hacer todo el video de quién me conoce más con la mascarilla. La idea era al final hacerle una prenda al que pierda. Porque en realidad hice 15 preguntas. O sea, que algunos sí o sí va a ganar. Es que no pueden empatar. ¡Ay, basta! Es competitivo, ¿verdad? No es que puedan empatar porque son 15 preguntas. Bien ingeniosa. No, pueden empatar. Es que... Callate, Trini. A ver, iba a haber como una prenda. Yo le iba a hacer comer pasto, pero no caigo. ¡No! Así que el que pierda, al que pierda, yo le arranco la mascarilla. Así de una. ¡Fash! ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Fash! ¡Fash! ¡Qué lindo! Bueno, arranquemos. Yo quiero creer que Tiago no hizo trampa, pero lo que estaba leyendo ahí era el libro donde estaban las preguntas. Y no solamente estaban las preguntas, estaban las respuestas. Pero bueno, vamos a intentar de creer que no hizo trampa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Habéis de las preguntas? ¡No! ¡No le hagas las preguntas, Tiago! ¡Está! Tiago, no se lee nada. Bueno. ¿Me estás jugando? Bueno, dale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay, te ves re linda! ¡Dale, Tiago! ¡Vení, que te voy poniendo la mascarilla! ¡Ya venimos! ¡Dale! ¡No, no puede irse bella del plano como si nada! ¡Ojo el aro! ¡Es lo único que te pido! ¡El aro! ¡El aro! ¡El aro! ¡Vos o el 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 aro! ¡No te ve! 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 ¡Quedamos! ¡Uuuuh! ¡Para! ¡No! ¡No puedo querer apoyar tu nariz! ¡No! ¡Ya no aguanta! ¡No! ¡Quedamos divinos! Bueno, lo siguiente que vamos a hacer ahora es que van a tener... ¡Ay, me... ¡Ay, Trinidad! ¡Me mancharon todo el lente! Bueno, ahora lo que vamos a hacer es arrancar a responder las preguntas Ellos dos son mis mejores amigos Trinia hace como 7 años que somos amigas Y con Tiago hace como 3, 4 Pero la verdad... No me valorice, querida La idea es así Yo voy a poner mis dos manos Tengo las uñas, por favor Ojo, porque me van a hacer así Me van a volar la uña y el dedo La cosa es así Yo voy a poner mi mano Ustedes tienen que dejar que yo termine la pregunta Porque si no termino de decir, la pregunta va al punto para la otra persona Ustedes me tocan la mano y responde El que primero me toca, responde la pregunta ¿Entendieron? Si no terminaste de abrir A ver, no sé si las vieron Porque recién Tiago me revisó el cuadro No, no la vi Vi la primera hoja que no sé qué decías La segunda No, la viste Porque justo en una abriste la página esa Pero no llegué a leer, no leí Bueno Tiago, no se lee nada Bueno No, un dicho no No, lo peor es que con esto no se puede mover la cara Ojo de no hacerme mal la mano O sea, agar aca, tipo No me hagan así Si, ya entendimos Nombre completo Ay, Tiago No, va a ser la pierna Fue primero Tiago Como me llamo, nombre y apellido Sofía Tigreos Más fuerte Bueno, si Hablen fuerte porque no se va a escuchar Ah, bueno, volví Fecha de nacimiento Ay Ah, es real Tiago, ¿por qué estás fuerte? Día Mes y año Número Sí Sí, boluda 16 de marzo de 2017 Se equivocó Fue para mí 16 de marzo De 2007 Ay, lo regritaba Ahí está, muy bien O sea, primer punto Tiago No escribe esta mierda Eeeeee 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 Tía, Sofía Ay, el primer punto Tiago se un... Ah, no Ay, los dos empiezan con tela Ah, madre Bueno, ponés Tiago T-H y T-T-H Pone D T-I Listo ¿Por qué T-I? Por Trini T-R Ah, qué boluda Nombre de mi anterior perrito Antes que Cami Magali 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 No No, Trini Magali No Bueno, dale Parecido Ay Berenice ¿Era es la Maggi? Maggi Ah, bueno Pensé que era de Magali No, Maggi No, Maggi Hija de mil El color favorito Leíste la pregunta No lo leí, te lo juro ¿Por qué dijiste color favorito? Si es la siguiente que voy a preguntar ¿En serio? Es la siguiente No, pero lo dije antes Está en el video Lo dije antes De que vos Mire Para mí lo viste Callate Más murienta Colores favoritos Ay, me olvidé que era la pierna Negro Y... One hour later Yo, dale Dale, contá Cinco, cuatro Tres, dos Uno Ya está, papito Perdiste Perdí el tiempo Son tres, Tiago Verde, agua Sí Negro Y el otro era azul Blanco Blanco Bueno, pero se lo damos a Tiago ¿Qué quiero ser de grande? Periodista ¿Eh? Periodista Bien ¿Qué me gusta más? Dulce o salado Dulce Salado Boluda, viví comiendo galletitas Bueno, pero Prefiero lo salado Bueno, pero no Trini Y ya está Salado, boluda ¿Qué se lo dijiste? No, no queda para nadie Porque no lo tendría que haber dicho Tendría que haber esperado a que Trini la tire Claro Queda inválida Bebida favorita O sea Bebida favorita Todo líquido cuenta Poca No ¿No? Piénsela bien ¿Qué vivo tomando todo el día? Agua Agua Toma agua Jugo ¿Qué dijiste, Tiago? Agua Agua ¿Dónde hice salita de tres y cuatro? En la casita del sol Ay, ¿Quién me tocó primero? No, eso sí Mentira Trini me tocó primero Guillo Guillo No, escuche Mamá, si hago Cuando me tocan Yo digo ¿Quién me tocó primero? Ah, bueno, vale Bueno, pero punto para Tiago La casita del sol Ah, pero yo toqué primero Esta la voy a hacer por Tiago Porque no se sabe el nombre de mi papá ¿Cómo se llaman mis papás? Carlos y Lucía No, yo sí lo sabía el nombre de tu papá No lo dijiste Juan en el otro día Gusto de helado favorito Mente agronizada Más fuerte Mente agronizada Escuchen, atención Este es fácil Con este compruebo si miran mis historias bien De Instagram ¿Cuál es mi saludo de Instagram? Hola perras, volví Se lo sabía de memoria ¿Qué red social me gusta más? Instagram Instagram ¿A qué edad me vino? A los A los 11 Muy bien ¿De qué signo soy? Ahí tengo la pierna roja ya Leo No Yo no soy Sí, sí Muy bien ¿Qué sabor de papitas me gusta más? Jamón serrano Muy bien ¿Se estará escuchando? No sé Lo voy a tener que subtitular Jamón serrano Jamón serrano Bueno, ahí está Terminamos con el video A ver, vamos a contar los puntos Estuve como 20 minutos contando los puntos Porque me perdía mientras los contaba Pero en fin Terminó ganando Thiago Thiago 10 Trimi 4 Así que bueno Ahora le voy a retirar la mascarilla a Trimi Era obvio que iba a ganar Ah, arriba Bueno, te voy a tener que sacar la mascarilla fuerte No, dale un choto No, denle like Suscríbanse y comenten Y activen la campanita de notificaciones Para que les avise cuando suba el siguiente video Ah ha 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 ¡Suscríbete!